La tierra nos acaricia, dándonos fecundidad Esperando los retornos, nuestras vidas hoy están El dulzor nos acompaña a la sombra del parronal Con racimos de caricias, bendime, amores de la mar Y la bendicita, el abogado por el rey Me da mucho por hacer, todavía hay empresarios Que despiden sin razón y pagan bajos salarios Queda mucho por hacer, no perdamos la ocasión Que atento esté cegando al acecho del ratón Queda mucho por hacer, no perdamos la ocasión Que atento esté cegando al acecho del ratón Y dice, venga usted también, Garanta, venga usted también Ya tenemos vía libre para buscar este tren Venga usted también, Garanta, venga usted también Ya tenemos vía libre para buscar este tren Queda mucho por hacer, en Chile siguen robando En la punta de lo dicho, que se irá desmadejando Queda mucho por hacer, a los jueces quiero ver Sin piedad con los culpables, a ver qué les van a hacer Queda mucho por hacer, a los jueces quiero ver Sin piedad con los culpables, a ver qué les van a hacer Venga usted también, Garanta, venga usted también Ya tenemos vía libre para buscar este tren Venga usted también, Garanta, venga usted también Ya tenemos vía libre para buscar este tren Venga usted también, Garanta, venga usted también Ya tenemos vía libre para buscar este tren Venga usted también, Garanta, venga usted también Ya tenemos vía libre para buscar este tren Venga usted también, Garanta, venga usted también ¡Gracias! Rápido pasa el tiempo, más rápido que el menor Y mi mente adelante, delante de los dos El día nace y muere, sin darme una respuesta A mis dudas y mis ansias, y mi canto desvanece Es un momento neutro, de ser y no estar Y la vida se oscurece, de un espejo infinito ¿Acaso serán los días, que siguen adelante? En dudas y mis ansias, y mi mente se esvanece ¿Quién? ¿Quién? Tan solo con mis versos ¿Quién de la vida? Tan solo con mis versos Entregar un corazón, y encontrar un alma errante ¿Dónde quede mi canción? ¿Dónde quede mi canción? ¿Quién de la vida? Tan solo con mis versos ¡A ver esa parte! ¡Eh! ¡Ja! 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 ¡Ja Me enamoré de ti Pienso que fue el destino El que te trajo a mí Vuelvo entre las estrellas Solo pensando en ti Vuelvo entre las estrellas Solo pensando en ti Así puede llegar a mi vida Al tener tu esclavación Te trajo a mi hija Con tus palabras de amor Hace poco me enamoraste Amor, 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 amor Con tu silencio a tu beso Me rompe el corazón Con tu silencio a tu beso Me rompe el corazón ¡Qué es la jornita ya! Desde hace mucho en mi tierra se quedó La preciosa idea de hacer vino del mejor Mi abuelo se trajo de las barras selección Cuánto de la vieja España un día se marchó Cuánto de la vieja España un día se marchó Y esta velada vendimia es un color de chilenidad Es para la oscura guiante a los que buscan ganar Salta de Cuba, hermano, la derecha es de pisar Mira que la vendimia no te deja descansar Mira que la vendimia no te deja descansar Sí, 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 sí ¡Ayúdo, buen presidente! J salto en mi cabezas ¡Más con piso, güey! ¡Más con piso! El mundo se trabaja con esfuerzo y con amor Y esa de la ventiña es un polvo que quiere irá De pa' locura, guírate a los viejos, tajará Saca de tu manúa, no la dejes de piscar Mi niña que la ventiña no te deja descansar Mi niña que la ventiña no te deja descansar Mi niña que la ventiña no te deja descansar Los besos de la Gabriela son palomitas en vuelo Que van soltando los cielos dejando una blanca estrella Los besos de la Gabriela son como los gritos de flores Que se enlizan pesados el lleno de la novena Los besos de la Gabriela son río y su amigo Que con ver el camino cerra abajo, rueda y muera Como el aire son sus versos, como el aire que despido Son grandes suspiros que ven todo el universo Como la brisa y el viento se cuelan por la ventana Aromando la mañana, respetando sentimientos Los besos de la Gabriela son eternos, son eternos Todos los besos de la Gabriela son an platic macht Frío, frío de invierno, cantos de soledad, versos, versos del alma, voces que ya no están, ojos de mar serena, boca dulce de piel, niña, color de crema, quiero cumplirme en tu piel, la cabera, mi hermosa, con el poder de la piel, con su guitarra, noble campesina, y esta es clina, me enveza y se va, la guita de ella, mi herá jajosa, Siempre me siento en ti Por sus bendezas y traje de pino Por el vino del cielo A la cañón de bendecía Por el porto de Chalca Nací un comida en el yunque Y el aire huele y se arranca Y encuentro esta Babilonia De fielos agradecidos De fielos que incendia el tiempo Un continente perdido Un regalo fantasma Pero el fielo se aparece Con su martillo en el aire Mientras el fuego florece Como han podido sus manos Hacer tantas carrindrales Un libro para los dioses Y chusa para los mortales El que confieron los amores No siempre el frío y el calor Sobre el frío Como el frío Por la vida Por la vida Con su infeliz Por el vino del cielo Con su cepillo A ver temprano su porto Tanto de amor Con su ladrura Con su cepillo en el frío y el amor Con su cepillo en el frío y el amor Con su cepillo en elции Y la sed En mi vida Y el amor Con su cepillo en el frío y la sed En mi vida Y en mi vida Con su cepillo en el frío y el amor El jurado integrado por las siguientes personas Iván Hernández, Juan Carlos Soto, Iván Vidal han decidido seleccionar para la final del día 13 de febrero del 2016 los siguientes temas Bello Lucero, Las Catralas Así nació nuestro amor, Loreto Quevedo Besos de Gabriela, Marco Antonio Salinas La guitarrera, Grupo Cordillera Y el último, el vals del Chancafierro con Claudia Moll Estos son los cinco finalistas para mañana en la última noche de nuestro festival y de estos cinco temas vamos a conocer el primero, el segundo y el tercer lugar ahora sí Gracias 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 por ver el video.